La práctica profesional, sino el resultado de ejercer la función en instituciones como la Contraloría de la República, que da otra visión. Y eso es lo que hemos disfrutado hoy en la mañana, una visión múltiple de este problema. Yo quisiera que, teniendo en este momento en discusión alternativas frente al voto preferencial, yo quisiera que usted resuma su punto de vista para evitar la manipulación de las directivas de los partidos que establecen toda una organización, mil perdones, a veces delictuosas. Porque aquí estamos viendo quién aporta más para ubicarlo mejor. Eso sucede en algunos sitios, en algunas organizaciones, perdón. Y por otro lado, si se va a dar voto preferencial, viene otro tema, que es las carreras delictuosas individuales y personales de los que desean aprovechar la oportunidad para llegar a un cargo que les va a permitir más usufructo, más manipulación. Y nosotros, los votantes, discúlpenme, pero yo hablo de mí, totalmente ignorantes de las razones para votar o no votar por alguien. Entonces, siendo ese el problema, ¿cómo resumiría usted su punto de vista de lo que se debe hacer y de lo que debemos los votantes también exigir? Un tema importante es el de la información sustentada en medios de comunicación. Parece que eso ya se encamina, pero no es suficiente. Evidentemente que deberían haber más pasos para controlar y lograr un voto del ciudadano que resulte en algo que hasta ahora, con todo respeto, no hemos tenido. Ayer ha habido, y termino, una sesión muy importante. Y para que nos asombremos, hay partidas a las regiones para acciones objetivas con respecto a programas de salud. Y la gran mayoría ni los han iniciado siquiera. Y se gastaron la plata. Así. Entonces, y ahora sí termino. Además de lo que es la información, no debería haber un sistema de evaluación de aptitudes, de condiciones para desempeño de funciones a quienes están recibiendo un encargo para el cual no están preparados y en algunos casos no tienen la menor idea como son los gobiernos regionales. Entonces, ayer se discutió eso y ahora, tratándose de la elección, ¿cuál sería su propuesta? Gracias. Bueno, su pregunta es bastante importante. Y usted mismo ya ha definido cuáles son los inconvenientes del voto preferencial, todas las consecuencias que tiene la mala elección de los gobernantes, etcétera. ¿Cómo, qué podríamos hacer para que haya una mejor representación, ¿no es cierto? Una mejor calidad de personas que gobiernen. Esa es en síntesis su pregunta. Nosotros recién estamos haciendo, y esto con un parlamento muy fraccionado, ojalá que haya pues una respuesta rápida de temas tan importantes como hemos mencionado y otras que pueden haber sobre la reforma electoral en el Congreso. De ellos depende. Pero considero que, así como los padres de familia nunca han recibido ninguna elección para ser padres, no hay educación para padres. Igual no hay ninguna educación para los ciudadanos. Hay absolutamente desinformados. Pueblo desinformado, pueblo estupidizado. Así es que no puede dar una alternativa acertada. Si no tiene el contenido, no conoce el contenido. Para ello creo que el remedio podría ser pues los partidos políticos, bien constituidos, que hagan escuela política. Eso de una parte. Y luego las propias instituciones. Vamos a ver quiénes estarían entre los que hagan toda la labor educadora de parte de las instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones, para impartir conocimientos, para informar. Y ahora para cada candidato que diga a alguien eso es bastante difícil. Tendrían que nombrar toda una comisión, todo un grupo de gente, pueblo por pueblo para que evalúen a alguien. Pero eso va a ser muy subjetivo. ¿No es cierto? Históricamente todo en el Perú ha sido improvisado. Por ejemplo, que Lima sea tan hiperconcentrado. Y es un sufrimiento vivir en Lima. Transitar nomás de un punto a otro. Y luego la inseguridad ciudadana. Basta que rápidamente no puedas pasar la luz roja y la luz verde de los semáforos. Ya están los atacantes por todos los lados. Es una vida terrible. Y eso también es por ineptitud histórica de los gobernantes. Cuando se venían masas y masas de personas abandonadas del campo, no dijeron nada. Y pedían inmediatamente agua y hacían sus asociaciones. Y eso lo dice Matos Mar, sociólogo científico social. Y eso comenzó en Lima, copando el Cerro San Cristóbal. Y ahí formaron su asociación y hicieron ya su vivienda ahí. Y estaba siendo el presidente Bustamante Rivero. No dijo nada. Los que continuaron en el gobierno tampoco. Y siguieron viniendo y viniendo. Los arenales se han cubierto. Y entonces tenemos que una ciudad que no resiste más gente, tiene acumulado esto. Y luego el tema de la regionalización es la descentralización del poder del Estado. Porque todo está en Lima. Y solo es Lima todo. Y las regiones va a estar gobernado por gente que no ha recibido una experiencia transformadora, vital, de cómo es la dinámica de la política, de la economía, etc. Gente inexperta en todo, sin ninguna capacidad de gestión. O sea que un desastre. Y eso también tienen la culpa los gobernantes. Primero, haber promovido y haber permitido que haya el centralismo. En Lima, asfixiante. Cada gobierno lo ha hecho. Eso está en la impunidad. A cada gobernante se le debió sancionar. Se meten a ser gobernantes sin tener la capacidad. No tienen idea. Entonces todo camina al garete nomás. Y en el caso de las regiones se hizo la regionalización entre Gallos y Medianoche. Para que el presidente que hizo esa propuesta se lleve la LOA, se lleve el privilegio de que él sí se descentralizó. Pero eso no es nada. Eso es algo que no se debió haber hecho de ese modo. Además, la concepción de regiones es de áreas gigantescas, de población y de tierra. Para que haya un poder centralizado. Liderazgos. Partidos. No de diminutos departamentos que carecen de todo. La regionalización tiene otra dimensión en el mundo. Ahí está en España. Y en el mismo Chile, que tiene tres o cuatro regiones. Y aquí hay 24. ¿No es cierto? Y eso es porque un gobernante inexperto, llevado por el afán de ser el abanderado de algo que ni sabe, y el parlamento que le hace la mente. ¿Eso qué significa? Ineptitud total para el gobierno. Entonces lo que aquí hace falta es una clase política consciente y responsable. Tenemos que formar. Los diversos golpes de Estado han dañado mucho al Perú. Por ejemplo, había una clase de peruanos líder empresarial. Con la reforma agraria se fueron. Hasta los propietarios de las tierras terminaron en el manicomio. Porque le dejaron sin nada. Y eso no es justo. Aunque haya sido de cualquier forma la forma como tuvieron. Pero lo poseían y cada 10 años ya hay la prescripción para ser propietario. Y eso no ocurre, por ejemplo, con los nativos, con los campesinos. Están miles de años, cientos de años. Si ahí hay riqueza, ya se lo quitan todo y adiós ellos a morir. Eso es una injusticia. Imposible de que se soporte por más tiempo. Tiene que tener grandes soluciones. Entonces la solución tiene que ser la clase pensante que haga fuerza, Estado. Estado de fuerza. Para obligar a los gobernantes y elegir bien a los gobernantes. También en eso tienen la culpa los partidos políticos. Actuaron tan mal que han nacido los outsiders que anoche soñaron ser presidente. Y ya, siguen y siguen, y ya. Porque han estado atrás de eso. Y la gente que realmente sabe y lo puede hacer bien, ya no se compromete porque todo eso está muy desacreditado. Es como pisar en el fango. Entonces es un tema gravísimo que necesita de reflexión y de movilización de toda la ciudadanía que quiere hacer un Perú distinto. Bueno, tenemos diez minutos. Tenemos dos. El doctor Alberto Perales y el doctor Hugo Saúl Peña. Siguiendo las indicaciones del secretario permanente, me identifico, ¿no? Doctor Perales, de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Saenz, conocerla personalmente y escucharla es realmente un placer. Porque si alguien me pidiera que la defina, yo diría que usted es una profesional que predica con el ejemplo. Nosotros somos hombres de ciencia, doctora. Y estamos acostumbrados a pensar con el método científico. Es decir, a investigar los fenómenos, comprenderlos para poder después actuar sobre ellos. La impunidad es en realidad un síntoma de una enfermedad mayor, que es la corrupción. Y la corrupción es muy generalizada. Cada vez está peor y no solamente en nuestro país. Usted ha señalado un ejemplo muy breve respecto a la seguridad social. Que están utilizando fondos de una manera indebida. Pero yo me pongo en el papel de ellos en el sentido de que la seguridad social necesita dinero. Y el Estado le debe no sé cuántos millones, desde hace muchos años. O sea, el Estado es el primer corrupto que obliga a una institución a que se corrompa. Pero, es más, ¿quién sanciona al Estado? Hay poderes que debieran hacerlo, como usted bien dice, ¿no? Porque hay una impunidad del Estado. Que se permite y nadie dice nada, ¿no? Cuando nosotros vemos la corrupción y la academia está estudiándola en el área de salud. Hemos visto que el problema es muy complejo. Pero, un punto fundamental es que si no la investigamos, no vamos a poder hacer nada. Entonces, llama la atención que... Y esto te lo escuché a un profesor antiguamente. Cuando hablábamos de la educación del pueblo. Me dijo, no creas que la falta de educación del pueblo es casual. A alguien le interesa que el pueblo no esté educado. Y ese poder obliga a que no se le eduque. Este es un tema que todos los gobiernos saben. No necesitan diagnosticarlo, ya es visible. Pero vienen los gobiernos y nadie se preocupa por hacer algo al respecto. Otro ejemplo. El Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional identificó una serie de líneas prioritarias de políticas de Estado. ¿Qué gobernante no quisiera tener un mapa de lo que tiene que hacer? La han desactivado. Y eso no lo ha desactivado el gobierno. Hay un poder al cual no le conviene que las políticas que dice el Acuerdo Nacional se cumplan. Esto me lleva a mí a una hipótesis. De que por encima del Estado hay un poder mayor que el Estado que lo maneja. Y mientras que no veamos esas ramificaciones, poco vamos a poder hacer con las consecuencias. Porque lo que estamos haciendo en el modelo médico, estamos tratando de aplicar tratamientos sintomáticos. Pero no etiológicos. ¿Quiénes son los poderes que están por encima del Estado que manejan esto? Entonces, termino con esto porque ya el tiempo es muy breve. Planteándole una pregunta. Esto hay que investigarlo. Pero no lo puede investigar una sola institución. ¿Quiénes a su juicio podrían estar interesados en investigar esto en una manera seria? Gracias. En efecto, la corrupción es uno de los elementos que permite directamente a que los pueblos se queden en su desarrollo. Provoca. Porque por la corrupción no hay los recursos que deben haber y los que hay son sustraídos también. Impunemente. La impunidad y la corrupción están juntas. ¿No es cierto? Me está indicando, como son todos médicos, que están comprometidos con el tema de la salud. ¿Por qué el Estado no paga sus deudas? También es por corrupción. Porque creo yo que hay dinero. Se dice que hay 35 mil millones de dólares que son las reservas. ¿Para qué están guardando? ¿Realmente estarán? Pregunto yo. ¿Y por qué dudo? Durante la dictadura de Fujimori, se decía, vendieron todas las empresas públicas a precio de huevo. Casi nada, hasta a plazos, sin cuota inicial vendían. Así ha sido, sin cuota inicial. Por ejemplo, los que han comprado el Banco Continental, ustedes ven el edificio en el Sanjón, ¿no es cierto? El Perú no recibió ni un sol. Es un regalo para alguien. Entonces, ¿qué ocurre? Decía Fujimori que todo el tema de la deuda externa y las ventas de las empresas públicas eran un secreto de Estado, que no se debiera tocar. Pero ahí están los 9 mil millones que hemos recogido. Y luego decía, ¿dónde están los 9 mil millones? Entonces, de una vez, si hay que muestren, hasta este momento no ha habido rendición de cuentas, de los 9 mil millones. No ha habido rendición de cuentas. Quiere decir que todas las empresas que tenía el Estado, lo vendió y se llevaron todo. Y no ha habido nadie que diga nada hasta ahora. Y como por el tema de la extradición, que solo le puedes procesar por los delitos por los cuales las has traído, tiene que hacer una nueva petición a Chile, en este caso, para que autorice que también se le abra proceso por eso. Y para que haya ese pedido, tiene que ser el gobierno que está, tiene que tener la voluntad política de hacerlo. Y si ese gobernante no quiere, quiere impunidad y se une con la corrupción, no pasa nada. Y ya son dueños ricos de por vida hasta su quinta generación. Y estarán en el poder por tener plata, no porque tienen los méritos. Eso es gravísimo. Que el Estado no cumpla con pagar, es grave, grave, que no cumpla con pagar las aportaciones que le corresponden al Estado como patrón. Que hasta ahora no lo ha hecho. Y habiendo dinero, no solo eso. Hay deudas que el Estado, por ejemplo, de la reforma agraria. ¿Por qué no se los ha pagado, aunque fuera en mínima cantidad? O sea, ahora el Tribunal Constitucional tiene que hacer una nueva ecuación, una nueva valorización, porque con los cálculos que ha hecho con la resolución anterior, le corresponderían menos de un sol por hectárea. Menos de un sol, menos. Casi nada. O sea, que recibirían una indemnización, por decir, de seis o siete soles. Así como yo les decía, de la contaminación del medio ambiente de la SAUDE después de cinco años de proceso, cuatro soles de indemnización. ¿No? Esa es una burla. Y nadie dice nada. Porque el pueblo no está enterado, no sabe. Y si sabe, está tan pobre, tan preocupado en buscar el pan del día para el día siguiente. No hay tiempo para eso. Y es un trabajo sofisticado para aquellos que van a hacer eso. Y entonces, hay alguien que permite que así sea masivamente el pueblo. Son los grupos de poder. Son los países altamente desarrollados. Y durante los 340 años últimos, ningún país se ha levantado al nivel de ellos. Nos tienen en eso. Pero ¿por qué no hay una actitud diferente de un gobierno? Porque el gobernante que llega cuida su poder. Lo cuida. Y entonces, siempre que a ellos les complazca, van a mantenerse en el poder. Y si hay una autoridad dentro del Estado que quiera poner las cosas en orden, es eliminada. Es eliminada esa persona. Y eso no es una exageración. Y entonces, hay la exclusión de los que pueden hacer algo a favor de la comunidad rápidamente. Y se quedan con los que no. Como decía, a ver, hay un filósofo alemán, Nietzsche, ¿no? ¿Quién escribió el, así hablaba, Zaratrusta? Él. Dice que el Estado tiene esa capacidad, es un gigantesco, es un elefante con un imán que atrae solo a los que no van a servir, ¿no? Mayoritariamente. Y entonces, estamos en... Y eso es histórico. El ser humano busca por todos los medios, si es que se ha levantado a costa de otros, mantenerse ahí. Y no importa que los pueblos mueran. Y esa es la filosofía. En ese estamos. ¿Por qué los gobernantes revolucionarios no se levantan a imponer otra cosa que es el interés nacional? Porque nadie le va a seguir tampoco. No está concientizada la gente. No hay la educación, la formación, para su propio bienestar y para su propia salvación. Es un círculo vicioso que se repite históricamente. Y esa es la perspectiva que tengo. Gobernante que llega, cuida de su poder. Así como un juez que puede hacer cualquier cosa, con tal de mantenerse en el cuartito de poder que tiene. Exactamente igual ocurre con las naciones. La última intervención, doctor Saúl Peña. Breve, por favor, doctor Saúl. Bueno, yo me ahumo, doctora, al reconocimiento en su presentación, de que habiendo presentado, habiendo presentado nuestro currículum y su trayectoria, creo que esto muestra el compromiso, el sentimiento de involucramiento y de interés, igual como esta experiencia que usted ha vivido, la ha transmitido, no solamente a través de una comunicación mostrando aspectos de ella, sino se ve su involucramiento, diría yo, interno, moral, ético y de compromiso. Por supuesto, posiblemente incluso perteneciendo a un determinado partido o no, el hecho es que usted ha tenido la capacidad al describir su posición, ir más allá, porque uno de los temores que yo tenía es que me preguntaba cuán capaz va a ser usted de poder sustentar algo que no esté restringido, limitado al partidarismo o a los elementos internos que hacen que una persona que esté en política y fundamentalmente gente partidarista, ya no es el interés por el Perú, sino es el interés por el partido, el interés personal, en el cual hay un resquebrajamiento, definitivamente este problema de la impunidad es un problema moral, es un problema ético, que para los que estamos viendo a través de la historia como la madre corruptógena, el padre corruptógeno, la pareja corruptógena, la familia, el entorno, la cultura y lo social son elementos que van a permitir y desarrollar un potencial, el mismo Freud dijo, nosotros somos potencialmente polimorfos perversos, o sea que uno tiene que tener conciencia de esto para indudablemente, en vez de tener esta figura familiar y parental que influye, irla preocupados de poder permitir tener una experiencia educativa que integra todo esto en pro del desarrollo de cada uno y coincido con lo que al final creo que hemos llegado a algo muy próximo de que los verdaderos responsables de esta situación son los gobiernos, felizmente no todos, porque han habido ejemplos también de gente moral, ética y digna, que incluso ha sido votada por ciertos motivos, pero que siendo lo éticos que son y después han sido elegidos como representantes de las instituciones más éticas universales, digamos así, o sea que hay de todo, pero creo yo que así como este problema es multifactorial y usted ha ido desarrollando cada uno de estos espacios, me da la impresión que hay que darle prioridad a lo que últimamente se está hablando, que es la responsabilidad de los gobiernos corruptos y que paradójicamente, incomprensiblemente, son postulantes ya en que la moral ha llegado a tal nivel que se tiene que elegir al corrupto, porque eso es lo que yo quiero, yo me encontré con un taxista, le dije, ¿por quién va a votar usted? Yo por el corrupto, pues doctor me dijo, ¿cómo le dije? Sí me dijo, porque mire, el corrupto me permite ser corrupto, el corrupto me va a permitir ganar plata y el corrupto me va a proteger, si yo voto por el no corrupto, no me va a permitir hacer plata, no me va a proteger y me va a mandar a la cárcel, ¿qué tal moral? Bueno, ese es un ejemplo de lo que está pasando, entonces hay una situación muy complicada acá, porque ahora lo que más jala es, ah no, este sabe mucho, este gana y se beneficia y es millonario, y apoya a tal narcotraficante que es una de las organizaciones más poderosas que existen en el mundo y que indudablemente amenazan la moralidad hasta niveles físicos, entonces creo que es un problema que tiene, yo no sé, porque la cosa es muy compleja, y comparto con todos los que han hablado en el sentido que nos hemos aproximado, pues la situación es bien peligrosa, porque si vamos a seguir eligiendo a gente que debería no permitirsele ser candidato, a mi entender, si es que se comprueba todo lo que se sustenta, me hago entender, y más bien tienen una opción, se hacen encuestas, el 90% de encuestadores dicen este es un corrupto, sino a candidatos fundamentales de los que sacan más opción, entonces yo quería simplemente incidir que se puede hacer para que los gobiernos, que son los que más poder tienen, los padres políticos, acompañados de los partidos, que se puede hacer con estos dos elementos, y ya terminé, para impedir que si no se hace algo por ahí, la cosa va a continuar, y se va a exacerbar, y los millones van a aumentar, y la muerte y todo también se va a diseminar, entonces es una situación bien compleja, pero le agradezco muchísimo y comparto con los que han dicho y le han felicitado, doctora, porque se ve su compromiso. Ya, gracias.